En los tiempos de la razón, la humanidad ha deseado que la escuela sea su lugar democrático, cultural y de respeto a la vida y la naturaleza, y la humanidad de los otros el sitio donde el hombre es y se hace mejor para transmitir y acrecentar el conocimiento, la sabiduría, la profunda armonía. Sin embargo, la realidad se empeña en que las escuelas se parezcan a la vida, sean su reflejo, con sus afectos y desamores, con logros y tropiezos, con esperanzas y rupturas, con soluciones y conflictos. La historia de las conflictividades escolares se ha escrito con signos de ruptura, también con construcciones ejemplares, rectores que dan pequeños pactos de paz entre estudiantes, escuelas y familias, instituciones que dotan en su manual de convivencia de instrumentos de justicia restaurativa que sanan al agredido y el transgresor, maestros que traspasan prejuicios para desarrollar proyectos comunes, profesores que apelan al arte, al juego, a la palabra, para dar vuelta a las narrativas de odio y dejar atrás al dolor. En esta Antioquia, acusada de ser cuna de conflictos, los maestros y maestras están escribiendo páginas de reconciliación, de respeto, perdón, de restauración de las heridas que causan admiración. Ellos buscan nuevos caminos, nosotros nos alegramos de contarlos. Ciertamente, como dice la maestra Luz María, nos alegramos de contarlos, de contar estos ejemplos que hacen que en Antioquia los maestros, las maestras sean protagonistas no sólo de la vida cotidiana, sino de los hechos más extraordinarios. Buenas noches Luzma, ¿cómo me levanta? Buenas noches Juan, buenas noches Edwin. Edwin es profesor en la Institución Técnica Agropecuaria de Támesis. Juan, presenta usted a la profe, Flor. Es que si uno habla de Flor, Flor empieza a hablar y no la ama para. Flor ha venido desde Santa Fe de Antioquia, es la rectora de la institución educativa de San Luis Gonzaga, una institución gigante, que además es como el pulmón de esperanza más grande que hay en una región riquísima, muchas gracias Flor por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy tenemos un tema para conversar y estaba precisamente en el editorial de Luz María, vamos a hablar de la convivencia escolar, lo que se vive todos los días. Partamos por darle una definición a esa palabra, empecemos con vos para cambiar la idea de que siempre se empiezan en las mujeres. Contanos cómo definís la convivencia escolar, Edwin. Sí, la palabra convivencia es bien interesante y yo creo que en este momento de la historia mucho más. La palabra convivencia viene del latín convivere, que significa precisamente ese acto de existir de manera respetuosa con el otro. Y la convivencia es un asunto determinante, la convivencia permite precisamente que el sujeto, el estudiante, se integre a la sociedad y la escuela es precisamente ese nicho donde va a aprender, además de la familia, esa manera de encontrarse, de relacionarse con el otro. Por eso es un tema urgente y un tema prioritario y nos gusta mucho que esté en la agenda del programa y que sea de los primeros programas porque además es urgente. Además, en un país que ha estado determinado y signado por la violencia, la guerra, el conflicto armado, pues yo creo que hay que hablar prioritariamente de convivencia. Es esencial, es fundamental la formación humana, inclusive sobre lo disciplinar, sobre lo conceptual. Entonces, me gusta mucho que esté sobre esta mesa, este tema de convivencia escolar que a los maestros nos preocupa mucho y que está dentro de los primeros puntos en la agenda. Cuando hablamos de convivencia escolar, la ley le pide a las instituciones que hagan, escriban un documento que se llama manual de convivencia. Yo quisiera que ustedes dos rápidamente nos contaran, empecemos por favor, cómo se hizo el manual de convivencia, cómo escribieron ustedes y qué dicen. Sí, nuestro manual de convivencia actualmente se hizo en el 2016. Es un trabajo mancomunado, se hace con la participación de los padres de familia, de los estudiantes y de los docentes. Pero, ¿cómo les parece que después de la pandemia surgieron muchas situaciones que no estaban previstas en ese manual de convivencia? Y hubo que hacer una reestructuración de ese mismo manual que en este momento está específicamente en ajustes, pero que ya se recogieron todos los insumos y fue muy nutritivo. Ahorita con las TIC puede lanzar encuestas que se hacen en formularios virtuales donde todos los padres de familia pueden opinar, los estudiantes pueden opinar, los docentes pueden opinar y de ahí se sacan unos consolidados que lleven a los mejores acuerdos de convivencia para que nuestra institución educativa pues sea realmente una institución que pueda vivir en armonía, aún sabiendo que los colegios perfectos no existen, pero que sí podemos apostarle a una buena convivencia entre todos. Juan, ¿nos pueden llamar? ¿A qué teléfono nos pueden llamar? ¿A qué teléfono nos pueden llamar? A la línea 604-232-4604 y al 018-051-5015. Así se escribe, es decir, juntando flor, nos decís, las voces de todos. Quisiera volver a definir y que nos juntaras listo. Uno tiene el manual escrito. ¿Cómo lleva eso del papel a la realidad? Porque somos un país que ha tenido constitución de ángeles, le dicen. Sin embargo, la vida no ha sido como está escrita en la constitución. Claro. Sí, querido Juan, es que la convivencia no es algo que se imponga. La convivencia es algo que se construye y que se construye en relación con la otredad, que se construye con el otro. Es decir, esos parámetros, esas normas, esos pactos de convivencia se tejen en relación con la comunidad educativa, con los otros que están ahí. Entonces, parten precisamente de eso que se necesita ahí dentro del mismo territorio. Entonces, yo creo que uno de los primeros premisas y principios es ese, un manual de convivencia que parta del convenio con el otro, que esté pactado con el otro, no que se impone severamente sobre el otro. No tiene un carácter punitivo, sino todo lo contrario. Es decir, preventivo, que tiene un carácter de concienciar al otro, en que podamos resolver de manera pacífica y armoniosa los conflictos. Le doy un saludo a Daniela Henao, de Venecia. Qué alegría tener a un municipio del suroeste en esta conversación con nosotros. Daniela, bienvenida. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Daniela, contanos, bajándole un poquito el volumen al televisor, ¿qué piensas sobre este tema de la convivencia escolar? ¿Cómo se puede ayudar a que en los colegios, en las instituciones, pueden ser rurales, pueden ser urbanas, se viva mejor entre todos, se conviva mejor? Bueno, pienso que primero que todo es que los maestros también nos incentiven para que le cojamos amor, pasión a todo lo que nos enseñan, para que así la educación sea un poco más divertida, diferente, que uno le coja gusto a lo que aprende cada día. Esa es una muy buena manera. Acaba de decir algo, perdoname, Luzma, y que creo que nos da para hablar de la creatividad y del ingenio con ambos. Vos tenés la palabra como una herramienta vital. Hablamos brevemente de esa creatividad que transforma el salón de clases. Claro, lograr que el otro precisamente responda respetuosamente a la relación con el otro y hablando de que no es desde la imposición, entonces hay que escuchar, ¿cierto? Hay que escuchar al otro, hay que escuchar lo que necesita, hay que escuchar lo que le preocupa, hay que escuchar lo que siente. Y se trata de devolverle la palabra al sujeto, de devolverle la palabra al estudiante. Y los niños, las niñas, los adolescentes tienen mucho que decir. Por muchas décadas se les ha dicho que se queden callados, ¿cierto? Que los adultos tenemos la palabra. Nosotros queremos regresarle a partir de esta metodología particular que empleamos, devolverle la palabra al estudiante, porque tiene mucho que contar. Y concebimos la palabra como un puente y desde ahí proyectos como Escuela de Paz y Poesía o Escuela del Territorio, donde se construye ese encuentro con el otro, esa convivencia con el otro, pero con uno mismo también y con el territorio y con el entorno a través del lenguaje, a través de la literatura, a través de la poesía particularmente, como un medio de construcción de sentido social, de sentido histórico y de sentido crítico. Apelamos precisamente a esa metodología del aprender haciendo, del aprender jugando. Es decir, uno se puede divertir con las palabras. Cortázar nos enseñó a disfrutar y a jugar con las palabras. Y es precisamente eso, es decir, los juegos del lenguaje, la palabra también puesta en un escenario diferente. Nosotros en el ITA de Támesis tenemos un laboratorio de literatura, un ambiente creado con los mismos estudiantes, es un ambiente que detona la creatividad, la imaginación, la sensibilidad y es un espacio agradable para aprender. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿Tenés alguna pregunta para la niña, por favor? Claro. Ahora, los venteros ambulantes son una realidad muy fuerte en Colombia porque son una realidad que nace de una economía que no ha sido capaz de darle trabajo a toda la gente. Esos venteros ambulantes son un factor de conflicto y de dificultades en las instituciones educativas, entre otras cosas, porque muchas veces los usan para meter a nuestros niños y jóvenes en problemas que no queremos que tengan drogadicción, consumos indebidos e incluso gastos excesivos del pequeño presupuesto familiar. Flor, te inventaste una solución realmente innovadora. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Y eso qué impactos ha tenido en aprender a vivir con el distinto? Bueno, Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia es un pueblo maravilloso. A uno le menciona Santa Fe de Antioquia, uno ya se imagina ya el calorcito, rico, la piscina y todas sus calles coloniales y todo lo que trae consigo este pueblo histórico. O sea, la institución educativa San Luis Gonzaga es una institución grande y es una institución centenaria. Vamos a cumplir 120 años, ya estamos próximos al cumpleaños y eso ha traído también con ella muchas historias y dentro de esas historias pues tenemos los venteros ambulantes. Los venteros ambulantes, todos sabemos que los venteros ambulantes se hacen en la puerta de los colegios. ¿Qué le vamos a vender a los muchachos? Lo más rico, mango con sal y limón delicioso, papitas, empanaditas y crispetas y todo lo que a los muchachos les encanta. ¿Qué pasa? Que a la entrada del colegio se forman unos tumultos para el ingreso y la salida de las personas que están en constante movimiento, que van a matrículas, que van a pre-certificados y la atención en general a la comunidad y que eso se nos tornó muy difícil, muy difícil porque la queja reiterativa es ¿y cómo salimos? Si en un momento de descanso todos los muchachos se aglomeran y no porque no haya tienda escolar, no, también hay tienda escolar, pero es que a los muchachos les encantan las papas de Doña Rosa. Entonces, había que solucionar ese conflicto. Un conflicto y se genera un conflicto de convivencia, ya que estamos hablando de convivencia, porque es que llevan toda la vida. Entonces, yo le digo a los 20 de los señores, ya no pueden continuar en la entrada porque nos están obstaculizando, la vía es doble, suben y bajan carros, si un muchacho entra y en un momento dado puede accidentarse ustedes mismos. No, no, nos quedamos sin trabajo. Venga, miremos con la alcaldía, ¿qué podemos hacer? Espacio público, ¿usted qué puede hacer? No, lo único que podemos hacer es curso de manipulación de alimentos. Bueno, hagamos curso de manipulación de alimentos, pero eso no me soluciona el trancón al ingreso y a la salida. Entonces, los estudiantes también dicen, no, ¿cómo así, doña Flor? ¿Qué usted va a decirle a los venteros que no vuelvan y entere las papas tan ricas y los mangos con sal? Y además, ¿uno de esos venteros puede ser el papá de uno? Sí, precisamente, eso era lo más lamentable porque es que los venteros también son nuestros padres de familia. Y entonces dice un padre de familia, es que yo llevo 20 años, doña Flor, aquí vendiendo papas. Y dice la otra, y el de los bolis. Y es que yo llevo 18. Y es muy complicado. La verdad es que con los profesores, el consejo directivo, se tocó hacer unos acuerdos. ¿Y cuál fue la solución para eso? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Muy curioso. Ingresar a los venteros en la institución, buscar con los docentes, con toda nuestra comunidad, ¿dónde los vamos a ubicar? Ah, que debajo de estas escalas quedan perfectas el salpicón, que debajo de estas otras escalas quedan perfectas las papitas, que en este otro lado, los bonais, no pueden faltar los bonais, y en este otro lado vamos a colocar los mangos con sal. La verdad es que en este momento la institución tiene servicios de todo tipo de comestibles para ofrecerles a los chicos. Tenemos también servicios de papelería, recarga de celular, mejor dicho. Si se convirtiera en una ciudad universitaria, la verdad es que tendremos muy buenos acuerdos de convivencia como ejemplo para muchas otras instituciones. Ese es un ejemplo de creatividad, el tuyo desde la cátedra misma, el tuyo desde lo que se puede hacer con la comunidad. Vamos a ver qué nos dice Maestra Estefanía, que nos llama desde Medellín y que marcó el 604-232-4604. Estefanía, buenas noches. Buenas noches. Contanos cómo querés participar esta noche en charlas, maestras. Sí, claro. Mira, lo mío más es una persona, una persona, una persona, es una persona, ¿cierto? Es como todo habla, en materia de la universidad solar. Y a mí sí me gustaría, como que tanto la persona, como que Morelli, me diera su experiencia significativa de transformación solamente dentro de la universidad solar, pues claro, es de sus diferentes pedagos. Estefanía, muchas gracias por participar esta noche con nosotros. Tenemos también, dentro de esta conversación, a la secretaria de Educación, a Mónica Quiroz Viana, que nos tiene unas palabras que hablan precisamente Flor, Edwin, Luz María, sobre convivencia escolar. Veamos las palabras de la secretaria. Como papás y como familias, la convivencia escolar es el principal reto al que se enfrentan nuestros niños y niñas en su proceso de formación. Es allí donde aprenden del manejo de sus emociones y el relacionamiento con los otros. Los maestros y las maestras se convierten en esas guías de ese proceso de aprendizaje, donde establecen de manera conjunta los límites y las reglas de ese proceso de relacionamiento. La escuela ayuda a construir ese proyecto de vida y en ese proyecto de vida podemos encontrar ahí un entorno protector. La prevención, la promoción y la protección contra el acoso y contra el abuso es para la sociedad y para la familia el principal reto al que se enfrentan. Pero también es así la protección de los derechos. En fin, la escuela y la convivencia escolar bancan un trabajo fundamental en el proceso formativo. Edwin, la institución educativa, como decíamos al principio, no está aislada. Vive en un entorno, vive las realidades, los beneficios, las dificultades de las familias, del pueblo. ¿Qué pasa en la institución educativa con ese mundo de afuera? ¿Cómo se están relacionando? Sí, perfecto, Luz María. La escuela es el espejo, el espejo de la sociedad, el espejo de la familia. La escuela es el espejo del entorno donde está. Si en el entorno hay conflicto armado, si en el entorno hay narcotráfico, si en el entorno hay violencia en las familias, eso precisamente se va a percibir en la escuela. Es decir, eso afecta la convivencia. La escuela no es un escenario ideal, la escuela es un espacio dinámico que se transforma, que se mueve, que responde precisamente a esas dinámicas, a esas dinámicas sociales. Entonces, en la escuela pasa de todo, en la escuela pasa de todo, desde las cosas más maravillosas y más extraordinarias hasta cosas complejas y dolorosas. Es decir, también hay una muestra de la tragedia y del dolor humano que hay en Colombia y no solamente los niños, las niñas, los adolescentes, sino también los maestros. Es decir, educar en Colombia es una labor peligrosa. Miles de maestros han sido asesinados en medio del conflicto armado en ejercicio de su labor educativa. Es decir, que el tema de convivencia por eso es importante porque tiene que ver con la vida nuestra, con la vida del maestro y con la vida de nuestros estudiantes. Y se trata de que podamos mantener ese espacio educativo como un espacio de paz. Por eso es importante pensarnos la convivencia, la formación ciudadana, la educación para la paz en Colombia. Y la escuela es precisamente ese epicentro para transformar este país. Eso de formación ciudadana está muy bonito en los textos y en la ley, pero en tu escuela ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo hacen ciudadanos ahí? ¿Qué hacen para eso? Sí, tiene que ver con una intervención también del currículo, con un modelo pedagógico, crítico, social, que nos ayuda a pensar el conflicto también, la realidad del entorno. Desde el proyecto Escuela del Territorio precisamente nosotros articulamos al currículo saberes ancestrales, saberes campesinos, el hecho, por ejemplo, de que el estudiante escuche un abuelo, de que se siente a escuchar una historia que le cuenta al abuelo, de que haya un reconocimiento de esos valores, de esa tradición, de ese territorio, ahí hay un ejercicio. Nuestra institución, el ITA de Támesis, es una institución agrícola, los chicos trabajan también con el campo, con la tierra, no es una relación discursiva, como les contaba ahora, sino que es una relación del entorno, de la relación armoniosa con los animales, con la naturaleza, con el campo, con la siembra y es precisamente en ese ejercicio de aprender donde se transforma el individuo. Yo quiero tomar lo que vos decís e irme aquí con Flor. Vicente, vos decís, la escuela termina siendo el espejo de lo que hay alrededor. Nos consta a nosotros por nuestro trabajo anterior y actual como periodistas también a los María y a mí que las escuelas han tenido, las instituciones educativas han tenido como una neutralidad ante el conflicto. Uno ve en Medellín, en otras ciudades, en subregiones que con la escuela no se meten e incluso en las escuelas alcanzan a ser los lugares donde se hacen las reuniones que permiten amnisticios. ¿Cómo se mantiene por ejemplo la neutralidad desde la escuela rectora? Complicada. Perdón. Complicada, está bien. Los que conocen Santa Fe de Antioquia saben que hay unas cuadras históricas coloniales preciosas que es lo que todos vemos por televisión pero detrás de mi colegio está la otra cara de Santa Fe de Antioquia. La cara que no queremos ver porque es una cara muy pobre, muy deprimida y que tal vez no le daría buena imagen a Santa Fe de Antioquia pero mis chicos vienen de ahí y es un barrio que ha sido muy marcado por la violencia ha sido marcado porque han sido escenarios de prostitución de venta de armas de todo lo que ustedes se quieran imaginar pero mis niños vienen de allá y con esos niños es que nosotros trabajamos no sé si por estar ahí nunca tenemos esas dificultades con esas otras llamemos bandas no sé no sé cómo llamarlo esa realidad de conflicto armado que no podemos decir que existen pero que tampoco decimos que no existen o que sí existen pero sabemos que por ahí están ¿cierto? pero nunca hemos tenido esas dificultades con esas con esas con esas personas la verdad es que usted lo dijo ahorita los colegios en espacios neutrales y la verdad es que con los colegios no nos pues al menos en mi colegio que yo que llevo tantos años no hemos tenido ninguna dificultad no sé si es que antes nos cuidan porque nosotros nunca nos han robado con eso les digo todo San Luis Gonzaga para estar inmersa en el contexto donde está es un colegio tan antiguo y que tiene tantas cosas también tan bonitas nunca nos han robado y uno escucha que se robaron los computadores que se robaron no sé qué que se robaron no sé cuántas pienso que también hace parte de esa parte neutral de la que usted estaba hablando y con que la escuela realmente es el lugar donde vive la esperanza yo creo que eso sigue siendo un motivo muy fuerte maestra sí ese es y queremos escuchar a Vladimir Álvarez que nos está llamando desde Medellín buenas noches Vladimir cuéntanos bienvenido a charlas maestras y cuéntanos qué tienes para aportarnos hoy sobre convivencias escolar bueno buenas noches un saludo para todos yo quiero participar porque en algún momento de mi vida estuve vinculado a alguno de los procesos del profesor Edwin y siempre he querido como que me que me explique cuál ha sido cuál ha sido esa motivación cómo ha sido esa guerra de roles yo soy actor yo soy yo soy yo soy actor y he estudiado teatro y hay una hay una postulada de Bertolt Brecht que para resolución de conflictos hay que cambiar de rol o sea entre jugar entre el bien y el mal entre varios conceptos de apreciación de diversos contextos entre puntos de vista y yo veo que el proceso educativo del profesor Edwin Rendón ha tenido posiciones como docente como alumno como agente interno de la institución como agente externo él abarca todos estos contextos y le da una forma magistral a la resolución de conflictos es más hay un dicho un proverbio antiguo que dice que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo cuando Edwin Rendón asume el rol de estudiante y digámoslo así vulgarmente se amanguala con los alumnos a rapear o sea hablar en el lenguaje de ellos a escribir desde el sentir del joven ignorando o mejor dicho desafiando la cátedra tradicional eso es un riesgo grande porque entonces el mismo gremio de docentes que no manejan estas dinámicas lo van a señalar y él ha sabido jugar con estos dos o con estos varios contextos y varias apreciaciones para desarrollar su trabajo y trabajo que se ha habido se ha visto reflejado dentro de la misma institución que es tan dictador listo muchas gracias a nuestro querido Vladimir que le ha aportado tanto también a los procesos del proyecto de la institución es decir nosotros no le tenemos miedo al conflicto es más tampoco a tomar posiciones yo no creo mucho en la neutralidad es más le temo a la neutralidad creo que hay que tener posturas y el conflicto es inherente al ser humano es la manera como se asume el conflicto lo que habría que pensar desde la convivencia es más es que si hay encuentro humano hay desencuentro también es más si todos estamos pensando igual es que ninguno está pensando o peor aún que uno está pensando por todos entonces es el conflicto creo que dinamiza también procesos de aprendizaje importantes para aprender a convivir bien entonces yo creo que es poder pensar con el estudiante también desde sus intereses desde sus necesidades desde lo que le gusta también y claro se generan controversias pero eso alimenta los procesos permite evaluarse permite generar posturas críticas es que yo creo que uno de los aspectos importantes es el desarrollo de la criticidad es decir no se trata de sobarnos el hombro todo el tiempo para convivir bonito se trata de que podamos pensarnos críticamente nosotros mismos y pensar críticamente este país para transformarlo me quedo con esa palabra hay que ser críticos Flor hay que ser críticos Luzma que nos están viendo vamos a ir a unos mensajes y vamos a volver con más puntos críticos sobre esta idea que estamos conversando hoy que es la convivencia escolar estas son charlas maestras vamos a ir a un mensaje y vamos a ir a un mensaje y vamos a ir a un mensaje quiero retomar quiero retomar las palabras de Vladimir nuestro último interlocutor y esa idea que él nos trae del profe Edwin poniéndose igual a sus estudiantes y yo la asocio a construir confianza y la confianza es la base de vivir juntos entonces quiero preguntarles a ustedes dos dentro de esa dinámica escolar qué pasa con esa construcción de confianza cómo lo hacen usted por ejemplo pone a los maestros a pintar muros a los estudiantes pero además en el manual de convivencia se inventó como una modelo de justicia restaurativa cuéntenos un poquito de eso y luego Edwin nos cuente un poquito de eso de abajarse nosotros para empezar tenemos que trabajar de la mano con los padres de familia ellos son base fundamental en ese proceso de acuerdos a los que tenemos que llegar cada que tenemos un conflicto con un chico o con un estudiante tenemos que tenerlos ahí porque es que cuando un estudiante tiene un comportamiento negativo no lo hace al azar algo tiene que estar sucediendo con él en su casa consigo mismo y los maestros ellos identifican a esos muchachos que tienen dificultades de convivencia ¿cierto? pero que nosotros tenemos que entrar a revisar en el colegio tenemos un equipo psicosocial muy importante que eso fortalece el proceso que se hace con todos los muchachos en acuerdos de convivencia y que generan confianza no es que un chico se manejó mal y listo ya el manual de convivencia dice que entonces se va a sancionar de X forma no no es solo eso hay que ir más allá hay que ir a mirar ¿qué le pasa? porque está así venga mamá es que el niño le está pasando esto y esto está teniendo estos comportamientos ¿usted qué opina? ¿cómo está en su casa? y la mamá dice ay es que mi casa también está todo grosero es que está rebelde es que ya no me hace caso venga miremos a ver entonces y revisemos y eso es lo que yo digo que genera confianza porque hay que hacerlo en equipo en equipo en equipo con el padre de familia en equipo con el docente que identifica en el aula de clase esos comportamientos en equipo con el psicólogo que entra a hacer una intervención de familia y en equipo con todo el conjunto de actores de la institución educativa para que podamos seguir adelante el profesor ahorita lo decía ahorita es una construcción la convivencia es una construcción en relación con el otro y en esa media tenemos que vivir todos los días vamos a tener dificultades pero hay que tener confianza para ver cómo los muchachos también se comprometen todos nos comprometemos a que haya armonía y una sana convivencia institucional yo quiero ver sobre el asunto que están diciendo y que trae Luzma sobre generar confianza hemos estado viendo fotografías de ustedes trabajando de los entornos hay una foto que me llama mucho la atención de las que vos nos trajiste Edwin y que quisiéramos que nos contaras un poquito qué es eso porque yo creo que Luzma es la generación de confianza de la que estamos hablando en esta fotografía que van a ver los televidentes están los chicos precisamente afuera del salón de clase siendo parte del parche literario hablamos qué es ese parche y por qué eso nos ayuda a construir todo esto que yo creo ya sonreíste eso ya te puso contento contanos sí, sí, claro el parche literario es un espacio de encuentro de conversación de tertulia donde se comparte el gusto y el amor por las palabras entonces el parche literario es un espacio extracurricular va más allá del currículo es un espacio en las tardes en el parque educativo no solamente son estudiantes sino que hay maestros también de diferentes campos que nos reunimos a conversar que nos reunimos a leer a compartir lo que amamos el cine arte, música el cómic la manga el rap todo lo que nos apasiona y es un espacio precisamente para eso nos tomamos un cafecito en el parque educativo donde hay una agenda cultural activa y conversamos y pasamos rico es que estudiar la escuela es también un espacio de felicidad no tiene que ser una tortura ni un estrés puede ser un gusto es decir es que es difícil que aprendas algo si no te gusta es decir uno en realidad lo que puede enseñar es el amor a algo yo no te puedo enseñar matemáticas yo te puedo enseñar el amor por la matemática y usted mismo construye ese conocimiento yo te puedo enseñar el amor por la literatura y usted mismo construye ese conocimiento la lectura por ejemplo es una de las formas de la felicidad como decía Borges y a nadie se le puede obligar a ser feliz entonces el maestro es un mediador en ese espacio y porque se puede construir confianza precisamente porque el maestro es un sujeto incompleto es decir es estudiante permanentemente es decir que no está en un nivel distinto estamos compartiendo unas realidades complejas y nos miramos nos encontramos nos escuchamos y es posible precisamente construir confianza porque el trabajo se hace con ética porque no te puedo decir lea un libro si yo no lo leo porque se da desde el mismo testimonio de vida y porque creemos en el otro también y porque lo escuchamos como vamos a escuchar a David que nos está llamando desde Fredo eso hace parte de nuestra confianza confiamos en vos David en que vas a ser breve porque se nos está acabando el tiempo David compartí con nosotros un ratico esta idea de la convivencia escolar claro que sí un saludo para Luzma para vos Juan para el rector a Flor y por supuesto para David un gran amigo un gran hermano pues contarles que he hecho parte como de esa escuela y de ese proceso de paz donde es un encuentro con la palabra como arte como un elemento creativo y como un arma precisamente pues propositiva estos son actos de paz y de convergencia siempre de construcción a esa deuda histórica que tenemos con el país y bueno pues siendo cortos soy estudiante de sociología en Antioquia orgulloso de contar también en esas tertulias que tenemos con maestros y compañeros que hay un maestro en este país en Antioquia en un municipio como Támesis haciendo historia y construyendo paz felicitaciones y agradecer por el programa buena noche muchas gracias David que bonito escuchar llevamos dos programas y en los dos programas llevamos el reconocimiento de los estudiantes a los maestros de eso se trata charlas maestras de que como antioqueños veamos qué está pasando en las instituciones educativas yo quiero retomar flor porque es que me impacta mucho eso de cómo es el modelo de restauración del daño hecho que ustedes hacen en la institución San Luis Gonzaga o sea ustedes tal vez no te has dado cuenta se están inventando tal vez la justicia con la que muchos soñamos la justicia que restaura al afectado y la justicia que recupera al que comete el acto contanos un poquito de eso pues en el manual de convivencia tenemos el capítulo de no tanto así que tiene que ser justicia restaurativa nosotros lo llamamos es como le digo acuerdos de convivencia pero cuando vamos a dar un ejemplo a mí me llevan dos muchachos que se han peleado se han dado a los puños y llega pero en ese conversatorio que hay que entablar con ellos y ellos dicen por qué se han agredido y ellos mismos empiezan a decir ve que fue una bobada yo no te voy a dar pegado y él los dice sí tan voy porque nos dimos ve y ya y se hacen unos acuerdos y se comprometen a que no van a volver a tener ese ese comportamiento perdón y yo pienso que esa es la base esa es la base pero además te llevan matas al colegio y te ayudan a mantener el colegio esa es otra parte de la historia del colegio pero entonces eso es lo que yo le digo en los acuerdos de convivencia siempre hay que poner algo o sea no tiene que poner solo el otro es que pones tú y que pongo yo y siempre lo tenemos que tener presente con los maestros con los padres de familia y con los estudiantes esa siempre tiene que ser la base porque si no si no nos ayudamos y en la justicia restaurativa todos tenemos que poner todos lo que sea que haya que poner en un acuerdo colectivo que hagamos dependiendo de la situación que estemos en ese momento analizando y reflexionando a ver cómo lo vamos a sacar adelante ¿cierto? entonces yo creo que es muy importante es importante también escuchar más voces ahora tenemos la voz de Daniela Giraldo ella es comunicadora social también es apasionada por la educación trabaja en la Secretaría de Educación de Antioquia y tiene algo que decir y compartir con ustedes en este momento con todos nosotros para hablar de convivencia se hace necesario hablarles a nuestros niños niñas y adolescentes sobre el amor propio como ese punto de partida para estar en paz con nosotros y relacionarnos en armonía con los demás y es que cómo podemos dar de lo que no tenemos cómo podemos amar y respetar a otros si no nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos me atrevería a decir que la convivencia es esa capacidad que tenemos las personas de aceptar la diferencia y de construir a partir de ella entendiendo que se hace necesario compartir con empatía y respeto el lugar que habitamos con otros eso aplica para nuestras escuelas para el trabajo para nuestros hogares la invitación es y será siempre a cuidar nuestras palabras y nuestros actos que están dejando huella constantemente en el corazón de otras personas e incluso en el nuestro trabajemos unidos para que nuestras escuelas sean escuelas para la vida la huella que se deja en el corazón del otro no se borra hemos visto estas dos semanas como decía Luz María como los exalumnos llaman a agradecer que los profesores estén aquí y yo quiero agradecer porque agradecer es un músculo muchachos que hay que ejercitar le quiero agradecer a John Jairo que está haciendo en este momento las señas para que muchos que no nos están escuchando nos puedan entender en Teleantioquia como parte de la educación y el compromiso está hablarle a la población toda muchas gracias John Jairo por trasnocharte ahí con nosotros Luzma Flor nos trajiste una foto que es muy especial los televidentes la van a ver son los estudiantes en el momento en que se graduan es esa alegría de lanzar el birrete al aire pero que más hay ahí y que quieres tú como maestra como rectora de esta gran institución que ellos se lleven de equipaje para la vida sí esa foto corresponde al año 2021 fueron cinco cinco grupos de once que se graduaron somos alrededor de 160 estudiantes que se graduaron el año pasado pero que que no se fueron simplemente así se graduaron y ya no ellos iban con una mochila y en esa mochila llevan excelentes herramientas de un proceso de orientación vocacional que desarrollaron los maestros del colegio y es un proceso de orientación vocacional que les da muchas miradas de qué es lo que quieren hacer para dónde voy qué es lo que quiero cómo lo voy a lograr cuál es el mejor camino nosotros somos bendecidos porque Santa Fe de Antioquia tiene una buena oferta educativa universitaria pues que ahí hacen presencia varias universidades y ellos tienen las opciones de estudiar ahorita con semestre cero eso fue una excelente oportunidad y lo otro es que en ese proceso de orientación vocacional se trató en lo máximo de que se inclinaran a lo que ellos realmente pues han han venido diciendo yo quiero hacer esto también hago énfasis de que se graduaron muchos con doble titulación el colegio nosotros tenemos allá técnicas con el SENA y eso le permite a los muchachos graduarse pues con dos títulos bachillerato académico y técnicos en nosotros tenemos varias allá varias técnicas que le permiten a ellos continuar por ciclos propedéuticos y avanzar mucho más rápido a terminar una tecnología y luego una profesionalización la verdad es que los muchachos son muy felices los padres de familia graduarse en el San Luis para ellos es un honor porque es también algo de tradición entonces mi papá se graduó en el San Luis Gonzaga ante yo también ante mi hijo también claro como que va toda la familia por ahí por esa misma línea y la verdad es que hemos generado vamos a retomar la palabra que usted utilizó ahorita confianza y a ellos les gusta el San Luis Gonzaga yo aman el colegio yo la verdad es que tengo una gratitud enorme por esa comunidad porque adoran el colegio lo quieren y los profesores son muy comprometidos le doy el valor total a esa población de maestros tan comprometidos con esa labor y eso nos permite que esos muchachos se lleven en sus mochilas excelentes herramientas para continuar su vida ya profesional y laboral más de 70 maestros 2.130 y algo de alumnos estamos hablando de un lugar inmenso y por eso repito es el gran pulmón de esperanza de Santa Fe yo quisiera hacer más que una pregunta una invitación y es ya nos va a acabar el tiempo pero brevemente en 20 segundos cada uno de ustedes de qué cosa no hemos hablado que no podemos dejar de decir Edwin aprovecha estos 20 segundos si querés te le declaras a la novia decime lo que quieras vale no sin no hay vida sin convivencia no hay vida sin convivencia entonces es es pensar en que en realidad las escuelas no están solas hay conflictos extraordinarios y las escuelas están ahí para que sean apoyadas también por personerías municipales por policía de infancia de adolescencia por la comisaría de familia por las mismas secretarías de educación los maestros no estamos solos es decir solo somos una gota pero juntos somos un océano esto es una responsabilidad colectiva entonces hacerlo hacerlo juntos y lo que vos decía Juan agradecer entonces un agradecimiento a todos los estudiantes del suroeste de Fredonia de Támesis de Elita de Támesis un saludo también para mi rector Elquim Patiño Pérez para nuestra secretaria de educación municipal Gloria Elsie Giraldo para los profes de la institución para todo el mundo que hace este trabajo con tanto amor a ustedes por poner a los maestros un tema educativo en la agenda de Teleantioquia muchas gracias porque los maestros que estamos en las periferias que estamos en los pueblos en la ruralidad estamos hoy aquí en Teleantioquia dándole un mensaje a todo el departamento gracias a vos por ese viajecito de más de 6 horas desde Támesis gracias a vos Flor por venirte desde Santa Fe a todos los que nos han llamado Luzma muchas gracias por enseñarnos todos los días y darle dignidad a la palabra maestra a ustedes que nos ven los esperamos en 8 días más tenemos otra charla una charla maestra para compartir porque en Antioquia los maestros y maestras son para la vida muchas gracias unidos gobernación de Antioquia